Elegimos Bahía de Santiago para esta reversión y para el Sal Estelar. Fue un álbum como parteaguas en nuestra carrera. Ya habíamos trabajado dos álbums. Uno con Siddhartha, que fue totalmente en inglés. El Ronny's Burning All Your Hopes. Y luego con Clemente, Castillo de Jumbo, el Ideas. Entonces, como que después de todas esas experiencias y los shows que habíamos vivido, llegamos a ese punto donde en el Bahía de Santiago se asentaron todos esos aprendizajes y volvimos a trabajar con Siddhartha. Y justo como que en ese disco, como que tratamos de conectar con nuestra memoria infantil y con esa espontaneidad que tienen los niños. Y de hecho grabamos las voces en Manzanillo, que era una playa donde íbamos de niños. Y pues el acordarnos de todas esas memorias le dio sentido a este álbum. Y siento que en esta pandemia, pues lo que nos está enseñando a todos y a todas es que tenemos que ser creativos, espontáneos, ligeros, abiertos a aprender como son los niños. Como cuando aprendiste a escribir o aprendiste a caminar o aprendiste a tantas cosas. Y al saber expresar lo que sentimos, ¿sabes? Como decir las cosas así con la mayor transparencia. Entonces, como que nos hizo sentido el volver a trabajar el Bahía de Santiago. Y justo sentimos que este álbum como que conectó de una manera muy espontánea y natural en el público. Estábamos como tratando de conectar con esa energía. Entonces, pues nos hizo eco el revisitarlo y que diferentes amigas y amigos artistas reinterpretaran las canciones del álbum. Y presentarlo ahora, junto con ellos y otros artistas, este sábado 7 de noviembre en Sal Estelar. Pues más bien, o sea, publicamos las canciones. Lo que sí fue distinto es que la portada de este álbum de Bahía de Santiago Revisitado es el rostro de una persona de la tercera edad que sale igual con el visor. Y justo cuando hicimos la portada del disco, la contraportada es esta persona, este señor, que es como si se viese en retrospectiva, ¿no? De cómo era su vida cuando era niño. Entonces, hicimos la misma fotografía hace 6 años, pero con el señor. Y siempre dijimos, esa fotografía se va a utilizar en un momento bien especial. Entonces, pues esa foto creo que simboliza mucho esta versión revisitada. Y entonces invitamos a otros artistas también, pero va a estar por ahí, pues Denise de Hello Seahorse, Bones de Hello Seahorse, Vanessa Zamora, va a estar Silver Rose, también va a estar Luis de los Mesoneros. Van a estar diferentes artistas, pues gente cercana a nosotros. Entonces, pues va a estar bastante bueno. Y pues también hay opciones para los seguidores, también si quieren estar en el... Hay una opción para Meet & Greet, un paquete con Meet & Greet. Y también vamos a vender una playera oficial de la pandemia. Para que tengan ahí su recuerdo pandémico. Entonces, pues va a estar bueno. Va a estar bueno el Bahía de Santiago revisitado. Los primeros meses, pues sí fue así como de asimilar, ¿no? Como de asimilar el shock y lo que estamos viviendo. Porque yo creo que ninguno de nosotros nos había tocado algo similar. Entonces, pues primero como siento que pues sí fue más como una onda de trabajo interior para cada quien de asimilación y de adaptación. Y conforme fue pasando el tiempo como que pues nos fuimos clavando en componer más, en estudiar más nuestro instrumento, en sensibilizarnos más, ¿no? Con nuestra música. Y pues sí, o sea, creo que esa es una de las grandes virtudes que nos ha dado a nosotros. Como el clavarnos en esas áreas. Y pues bueno, compartimos una canción en julio que se llama Mejor que Nadie. Y pues esa canción nació a inicios de año y se concluyó a inicios de la pandemia. Entonces, trae toda esa energía de inicios del 2020. Y pues la verdad nos gusta bastante y queremos que nos acompañe a todas y a todos en este proceso de aceptación de estar a distancia los unos a los otros, pero saber que estamos cerca también. Sí, pues justo digo, ahorita estamos relanzando el Bahía Santiago y en paralelo estamos trabajando en música para el próximo año, que saldrá una primera canción en el primer trimestre del año. Y estamos trabajando con Adán Jodorowsky. Desde hace mucho tiempo teníamos ganas de trabajar con él. Y pues dijimos, pues qué mejor momento que ahora y pues también ha sido muy especial conocerle y conectar con él. Entonces, pues sí, planes hay. Y nada más los tiempos, pues sí, flexibles, ¿no? Pero sí, ya grabamos algunas canciones y seguimos componiendo. Entonces, esperen canciones nuevas para el siguiente año. Y pues lo que sí les aseguro es que se viene una etapa muy bonita y con mucho corazón del proyecto. Y pues sí, siento que la sensibilidad ahorita está a flor de piel. Yo siempre he creído que, pues sí, la música es como un refugio. Es como si fuera una sopa caliente, ¿no? Que, pues nos cuida y nos protege y nos acompaña. Y pues yo desde niño, para mí la música ha sido como, pues sí, este refugio y este lugar que... Pues sí, que me da esperanza y que me da alegría y luego tristeza y me da de todo, ¿no? O sea, ahora sí que la banda sonora de nuestras vidas muta, cambia y tienes ahí tus joyitas que siempre te acompañarán. Y pues para nosotros también, cuando hemos compuesto nuestras canciones, pues tratamos de que nazcan desde ese lugar. O sea, de un lugar que al escribirla, pues sea como sanadora y que nos dé como... Pues nos ayude a comprender más nuestros procesos emocionales. Entonces, pues yo siento que... O bueno, por las conversaciones que he tenido a lo largo de la historia de la banda con gente que le gusta el proyecto, pues tiene esa misma conexión. Claro, desde su historia de vida y todo, pero como esa misma sensación. Entonces, pues al final creo que la música no es mía, no son mis letras. O sea, es como, pues algo que es de todos y de todas. Y siento que ese es el mayor... Pues hay que ver la música como servicio. La sensación que a mí me dio y lo que yo con lo que me quedo y siento que se me va a quedar grabado para el día que haya otra vez shows así ya en escenarios y masivos. Es como conectar desde el corazón, o sea, interpretar desde el corazón, no para agradar, ¿sabes? No para el exterior, sino como realmente conectar con el corazón para que conectes a otro nivel con el corazón de los demás. Porque pues no hay aplauso, no hay ese feedback instantáneo, ¿no? No hay el, eh, ah, la banda brincando, que es hermoso y lo agradece. Y pues claro que se siente bien bonito, sentir esa energía colectiva. Pues claro que, pues sí se extraña. Pero también siento que el interpretar y el conectar desde ahí, o tratar por lo menos, o sea... Es ser... Bueno, a mí se me hizo alucinante, pues. O sea, porque es como si entraras en un estado meditativo, pues bien, bien, bien potente. Entonces, pues sí, es como... Yo me acuerdo que veía el lente de la cámara y decir, pues, ese es el portal, ¿no? Y por ahí entra la energía que vas a emanar a través de tu música. Y que le va a llegar a alguien que está atrás. Y igual que como cuando tú, no sé, yo cuando veo los Tiny Desk, es un decir, me encantan esas sesiones que hacen en Estados Unidos. Y ves a los artistas tan entregados y dándolo todo el feeling así. Y dices, ¿no? Y pues piel chinita y lo ves grabado. Entonces, pues para mí ese es como el reto, ¿no? Como que realmente puedan, la gente pueda ver y sentir tu energía al máximo. Claro, es cierto, ¿no? Es como que una manera de interpretar diferente para que también la gente le llegue desde sus casas, ¿no? O sea, que te vean desde una pantalla, pero que vivan y sientan lo que están sintiendo ustedes dentro del grupo y dentro de la música y del show. Sí, justo, pues ahora, pues estoy tomando mis clases de canto vía pandemia, vía, vía, vía pandemia, vía Zoom. Y me acuerdo que al principio era rarísimo, ¿no? Así que a ver, ¿no? Pues libera tu canto y ya me echa unas notas y sí. Y me sentía todo como este parco y como, como de que no lo sentía personal, ¿no? Pero como que conforme fue avanzando ya lo sentí como natural, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo creo que sí estamos viviendo una transformación psíquica, colectiva, muy fuerte. Y sentir la virtualidad como una interacción normal, cotidiana. Creo que estamos habituando y adiestrando nuestros cerebros para que lo vean como normal, ¿no? Es como cuando la primera vez que viste el microondas y, ah, no mames, spring, ay, güey, se puede calentar el café. Ah, salió caliente, ¿no? Y pues así, algo así. Es cierto, fíjate. También me pasó mucho con las entrevistas, es así como que, ay, o sea, no sé, se siente muy raro, ¿no? Como que hablar por Zoom y el video y así. Y ya poco a poco, pues ya se siente natural, ya, o sea, ya hay un mejor fluidez, ¿no? Exacto. Pues les mandamos un saludo a toda la gente, a toda tu audiencia de TxLive, allá en Monterrey. Y pues les vemos este sábado 7 de septiembre en Sal Estelar. Compren sus boletos en salestelar.com. Vamos a estar presentando el Bahía Santiago Revisitado. Oye, dijiste 7 de septiembre. 7 de noviembre, perdón. Te digo ya el efecto de la pandemia, ¿no? 7 de noviembre, este sábado 7 de noviembre. Ok, muchas gracias. Sí, ya no nos perdimos en el tiempo, pero ya, ya me era, ya me era. Claro que sí, pues muchas gracias. Sí, a ti muchas gracias. Igual pronto esperemos vernos acá en Monterrey. Y pues nos estaremos viendo desde Sal Estelar en su concierto. Claro que sí. Gracias. Gracias.